Hey gente, bienvenidos al capítulo 12 de robots y armas antinerfeo La idea de esto es buscar combinaciones de robots y armas que ya han sido balanceadas Porque de esa forma si vale la pena invertir Recuerda que la meta como esta siempre es constantemente balanceada Y si te preguntas por qué tengo el Retro Crisis, ya te voy a explicar por qué, ¿sí? Ok, vamos a ir con el Invader Tengo este Invader, tiene una skin hermosa y tengo las armas infinitas Estas armas fueron meta, ya fueron balanceadas, ya las he usado en varios videos ¿Y por qué las sigo usando? Porque son muy buenas y son efectivas De verdad que me han impresionado Hoy en día salen estas, estas tres salen en los cofres del mercado negro Yo me las gané en mi cuenta de esa forma Entonces, ¿qué le coloque de módulos pasivos? Dos reparación amplificada y un nuclear amplifier Este módulo activo solamente, solamente lo utilizo porque en esta cuenta tengo muchos recursos Pero en mi cuenta principal yo uso el normal, ¿sí? No uso este Le coloque el Drone Big que me va a dar sigilo, ¿sí? Este Drone va a ser nerfeado Pero va a seguir dando sigilo, ya no va a ser 5, 6, 7 segundos Van a ser 3 segundos, si no me equivoco, 3 o 4 Pero va a seguir siendo muy bueno para este tipo de combinaciones Y la gran diferencia entre los dos, fíjate, esta es una edición especial Pero tiene el nuevo piloto El nuevo piloto hace que la habilidad del invader inflinja 500% más de daño, ¿sí? El cuando salta y cae, suprime, pero también hace un poco de daño Esto lo vas a ver tú, a ver si vale la pena Yo realmente pues ya tengo mi opinión al respecto Porque ya lo probé hace tiempo cuando salió Y acá tengo este amigazo, ¿sí? Yo lo estaba usando, fíjate, el apoyo de Trixie lo estaba usando Pero no es compatible con esto Pero a pesar de eso le dejé la misma habilidad El mismo piloto, porque no hay necesidad de cambiarlo, ¿sí? Acá tengo el Mata Titanes nuevo Y por aquí tengo el Angler con esto ¿Qué vas a hacer en este video? Vamos a regalar en este video Retro Crisis ¿Sí? Solamente el robot Me lo puse a ver si lo puedo utilizar en una batalla que me salga Para que tú lo veas Yo realmente nunca lo he usado Pero el diseño es bastante llamativo Vamos a regalar ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que dejar tu ID, tu plataforma y tu liga Y ya, listo Puedes participar Esto se acaba a final de mes Queda mucho tiempo Voy a hacer varios videos regalando este mismo robot Así que si no puedes participar hoy, puedes participar después También voy a regalar algunos en el Discord Oficial de Pinceladas Y por ahí en la página Oficial de Pinceladas también Así que está súper chido Van a ser 100 en total Que vamos a regalar de este robot nuevo Espero que te guste esta clase de contenido Y no se te olvide de suscribirte y darle like al video Bueno gente, salió mapa pequeño Muy buena opción para un Invader Uff, mira como salte ahí Pegadito, pegadito al borde Estuvo muy bueno ese salto Vamos a ver que tan efectivas Las ilimitadas ¿Cómo se llaman? Las armas infinitas Que tan buenas son ahorita Con este Invader Si, el Invader sigue siendo muy buena opción Ojo Pero vamos a ver que tanta defensa puedo tener aquí En contra De un Nether A ver si Yo creo que le estamos bajando bien la vida Ok, aquí alguien me paralizó Ok Este man se fue por allá No me voy a ir de aquí Porque sé que hay otro enemigo por aquí Ok, perfecto Déjame decir si puedo ayudar a esta baliza Porque Hay dos aliados Y los dos están como campeando Como que haciendo un trabajo Campeando no sé a quien carajo Porque se están robando la baliza del lado Un trabajo un poco Deficiente ¿Por qué no puedo dar esta baliza? A primera vista me ha parecido súper genial esto De verdad que se ve efectivo Y no hay miedo de que te den un balance Brutal dentro de uno o dos meses Ok Aquí debe haber un Scorpion Por lo que veo Aquí la única forma Es tratar de avanzar No quiero gastar el No quiero gastar el salto todavía Para poder Evitar que me maten súper fácil ¿No? O sea Poder huir Y cualquier cosa así Yo voy a irme por la baliza del fondo A ver si puedo ¿Sí? Casi todo el mundo usa en campeón El invader con ¿Cómo se llama? Con los arpones Pero bueno La idea de estos videos Es tratar de Hacer cosas Que no vayan a ser nerfes Mira como pega fuerte Esa wasp Lo malo de la wasp Que siempre ha estado mal Es la cantidad de tiempo Del tiempo de recarga ¿Sí? Pero va a quedar como si fuese Una reaper prácticamente Uf Me atacaron dos Dame saltar Aquí sí voy a saltar A ver si puedo Nerfear alguno de estos Uf Loco Estuvo muy bueno El primer invader Voy a sacar el segundo Porque veo que todavía Tenemos chance Déjame decir Hago otro salto épico Acá Y ataco a este Uf Loco ¿Eso qué es? Por cierto Tengo Tengo En el hangar Me puse las reaper Porque Voy a regalar La air crisis Retro Entonces pues Quiero probarlo Porque realmente Nunca lo he usado Yo sé que todo eso Es nerfeado En su momento ¿Sí? Pero Quiero ver Que Que tan bueno Fue Uf Aquí me salió un titán Este si me va a partir Rápido Pero yo creo Que puedo ir A dar apoyo allá ¿Sí? ¿Sí o no? Yo creo que sí El titán va a venir Sí que sí El titán va a venir Hacia acá Y no hay problema Que venga el titán Vamos a tratar De compartir esto Con el compa Joder A ver ¿Cuándo se le cae El escudo a este? Ok Que él pierda el tiempo Conmigo No me quita el sueño Uf Aquí hay dos Con Sonic Aquí hay tres Loco Aquí hay Aquí está todo el equipo No sé por qué Estaba todo el equipo Aquí Perdiendo por balizas Ellos Me deseaban El pobre El pobre Invader Bueno Yo creo que funcionaban Muy bien los Invaders Para ser sinceros ¿Sí? Pero No sé Ustedes como lo ven Porque bueno Cada quien tiene Sus momentos Cada quien tiene Su Su punto de vista ¿No? Voy a tratar De irme por aquí A ver si Uf Ah Alguien me dio un lazo Yo decí Uf Alguien me dio Un buff Ok ¿Esto qué es? Estos son los Los dos bichos Que me mataban Hace rato ¿Sí? Ok Tengo que tener cuidado Con este Que es el que tiene El titán nuevo Déjame hacerle frente De una vez Ok Y Aquí lo mato Creo Perfecto Y aquí creo que Le vamos a bajar El escudo a él Él se va a lanzar ¿Hacia dónde? Bueno Se lanza hacia acá No está mal ¿Qué tiene? Tiene Cleogénicas Uf Aquí me puede bajar La vida Circunstancialmente Bastante Porque me quedé Sin compañeros Aquí atrás ¿No? Me va a tocar que Huir Porque si no huyo Me va a matar Super fácil ¿No? No Ya me mató La hizo bien Esas Cleogénicas Están pegando fuerte Puede ser que pruebe esto A ver Porque como vamos a regalar Crisis Pues quiero que ustedes Lo vean En acción Yo nunca lo he probado Realmente O sea Yo le soy sincero Nunca lo he probado Ni las Reaper Una vez hice un video Pero Eso fue hace mucho tiempo Ni me acuerdo Qué carajos era Pero Déjame ver Ok Sigue siendo bastante fuerte Esta Reaper A mi parecer ¿No? Taca 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 Ahí nos llevamos A ese titán Bueno gente Vamos a regalar Este Precisamente Este amigazo Así que No se les olvide Dejar su idea Su plataforma Que Es esencial La plataforma Y También es esencial ¿Cómo se llama? ¿En qué liga están? Bueno Este es el poder De los nuevos Y yo creo que La habilidad esta Si no me equivoco Es para romper escudos ¿No? Uf Este hecho estaba con Este tiene anti sigilo Por lo que veo Me bajó bastante la vida Está súper bien Voy a decir Prueba el Harpy En otro episodio Porque está súper Súper chido el Harpy Uf Este man Cada vez que disparo Este man Este charanga Les coloca el face chisna Por lo que veo Está bien el charanga A ver A ver Ok A ver Uf Fallé 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 Yo nunca uso Nunca uso Lo nuevo Así muchísimo En mi cuenta Así Por eso es que estoy Manqueando Yo sé que hay gente Que te mata En un solo golpe Bueno Yo vi el invader Con las Infinitas Muy bien De verdad Que me ha gustado Mucho Ustedes lo están viendo Yo estoy jugando En Liga Campeón Esta cuenta Está en Liga Campeón Porque si no están Campeón Me la quitan Si Me hice 7 millones Que fue bastante Y vamos a ver El amigo este Que es el primer lugar Del equipo enemigo Si Tenía esto Y Que más tenía El segundo El segundo Tenía esto Si Tenía esto Bueno Posiblemente tenía Muchas cosas Realmente Pero Imaginémonos Que tenía esto Como principal De verdad De verdad Que me ha gustado Mucho Ustedes Como ven El invader Vamos a comenzar Con el El que tiene El piloto Nuevo Que su habilidad Pues no es que Me parezca La mejor Pero Si que Puede ser De gran ayuda Si estás peleando Por una baliza Y le haces Un golpe Final Ahora Aquí vino Un reaper Déjame decir Si le puede hacer Daño aquí De 500 metros Hoy le bajamos Un poco la vía Que se vio obligado A colocarse Face shift ¿No? Vamos a tratar De Ahorita Que no podamos Ok Ahí va a salir El de la reaper Me imagino No Está por allá Lejos Yo voy a tratar De saltar Hacia este lado Si Yo sé que Me la puede clavar El de la reaper Yo sé que si Pero vamos a ver Si podemos nosotros Hacer algo Si Uff Hay alguien detrás mío Dándome amor Ya lo vi Defendiendo El de la reaper Pero el de la reaper Todavía no sabe Que yo estoy aquí Déjame bajarle Las stands Y tratar de partir Ahorita Si Ok Aquí el ya Disparó Y lo matamos Y ahora Si yo voy a ir Por mi baliza Me voy a encargar Un poco De este Voy a saltar Lo máximo Que pueda Ok Aquí voy a saltar Y dame A ver Que tanto año Le puedo hacer Uff Yo creo que no le hice nada Porque el se movió ¿No? Pero fíjate Lo bien que funciona Este combo Es aceptable Obviamente No estás No estás Chetado No estás OP No estás Nada Entonces está Aceptable Que es lo que Interesa ¿No? Que sea funcional Que hagas daño Bueno Al menos a mí Eso es lo que Me interesa A mí Cuando yo juego ¿No? Que no me maten Tan rápido Ok Fíjate como el nether Prefiere irse Hacia atrás Y bueno Déjame Hacerme cargo Aquí Déjame Que se Uff Que se enfríen las armas Para ver si puedo Hacerle daño A este Hellburner Ok Tengo tres enemigos Detrás Tengo tres En total Atacándome ¿Sí? Aquí está El Hellburner Listo Y voy a tratar De saltar hacia acá Solamente que Para que él se vaya Mucho más atrás ¿Sí? Calculo yo Uff No le hice nada De daño Loco Debe ser que se mueve Justo en ese momento Cuando hago daño Ok El Hellburner Vamos ya A tratar de matarlo Y Llevarnos esta Esta baliza ¿Sí? Fíjate que Lo bien que funciona El invader Con unas armas Que pues Yo de verdad que Las dejé de usar Hace mucho tiempo Este man sigue Y sigue Y sigue Y fastidiando Que está bien Porque esa es Esa es la idea Del juego ¿No? Fastidiar Pero Veo que la habilidad Mía No No le causa mucho daño Mira Nada O sea Es una bobería La habilidad Esta El piloto Ok Yo creo que ya Estoy muerto Aquí el de la Ripper Si me ve Me mata Bueno no me vio Déjame bajar de la vida A ver si puedo Hasta la Cestan ¿Sí? Uf Me mataron De una vez Que no está mal No creo que no me vio No creo que pueda sacar No se fue muy atrás No se fue muy atrás Quiero bajarle la Cestan Quiero bajarle la Cestan Uf Ahí ahí Ya listo Quizá me va a meter A ver si el pepinazo No No me lo metió Y Déjame decir Uf Ahí hay otro De la Reaper Ok Aquí me lanzaron Una nave Ok Fíjate que tengo Déjame ver Si lo puedo matar Déjame ver si lo puedo matar Ah loco Vamos 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 Si podemos Me están dando con todo Pero si podemos Uf Loco Vamos Vamos Uf No pude Ahí Me están bajando la vida brutalmente Y el salto Viene dentro un rato Déjame decir ¿Me puedo meter aquí Detrás del edificio? Ah loco Ahí ahí si puedo Ahí lo matamos Ahí lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ah loco Estuvo muy buena Estuvo muy buena Ya que Mátame Mátame Ya mátame No importa El juego anda lagueado Gente Pero es por culpa De la actualización Ya sabemos Que luego Sale un parche Ya eso Bueno a mi Lo personal Ya no me quita el sueño Yo ya sé Que todo eso pasa Mátame Si puedo Hacerle daño A cualquiera Desapareció Se fue como En un torbellino A ver este Está chido Ojo Está bastante chido Este bicho Este va a saltar ahorita Mátame Si puedo Ya Dio lo que tenía que dar No mames Loco Muy bueno Acabamos con dos Reapers En un mapa Camper Bueno No se les olvide Que estamos Regalando El crisis Retro Que está bastante chido Está bonito Ahorita cuando Se aplique El nerfeo Se aplique El nerfeo A las Reapers Pues Hay que usarlo Cuando te Asarman Si Yo realmente Pues me lo puse Para que ustedes Lo vean Y eso Pero realmente No soy amante De las Reapers Como ven Vamos a ver Me dice 5 millones No estuvo mal Yo estaba como Con un Clan Casi Y estamos jugando Con de a2 Este tenía Lo siguiente Como ustedes ven Full mk3 La meta Y el amigo Que tenía Déjame ver El amigo Tenía Un hangar Bonito Si Nada Nada meta Sin full meta El link Y el retro Pero lo demás Estaba normal Está bien Y el segundo Chao Fox Tenía La meta Ya Titán Ya con el titán Tienes Una ventaja enorme En este En este juego Si Bueno gente Bueno gente De verdad que El invader Sigue siendo muy efectivo A pesar de todo Ya como viste En los gameplays Me sigue gustando Más Trixie Hope Si A pesar de que no funciona Con este módulo No son compatibles Igual lo utilizo Y lo que hago es cambiarlo Y que sea compatible Si Pero de todas formas Ambas opciones Son muy buenas Vale la pena Colocarle Este Este Nuevo piloto Yo creo que no vale la pena Realmente Yo siento que no hace mucho daño La habilidad De El invader Pero el invader Si que sigue siendo Muy buena opción Si tienes otra combinación Déjalo en los comentarios Para ir tomando en cuenta Sus opiniones Y testearlo Nos vemos en un próximo episodio Gente Se les quiere mucho Bye bye